No son pocas las historias, tanto reales como fantásticas, que han mostrado la influencia y poder que puede tener un asesor o consejero político. Claro que tal posición no se alcanza de la noche a la mañana, ya que hay que lograr méritos para ganarse la confianza que justifique tan alto cargo. En el pasado, hubo un cierto puesto de este tipo que persistió por siglos y que resultó ser la más extraña combinación entre lo mejor y lo peor de un trabajo, el mozo del taburete. Desde tiempos medievales, los reyes de Inglaterra tenían su propio cuarto para su propio retrete. No es que tuvieran un inodoro como el de las casas modernas, ni mucho menos, ya que su retrete era una especie de vacinilla inserta dentro de un taburete que le servía de asiento, en el que los reyes se sentaban para expulsar sus heces reales. Pero si contaban con el lujo de tener un taburete en un cuarto especial, e incluso, con el tiempo, el propio taburete se fue haciendo cada vez más y más cómodo y lujoso, hasta el punto de tener cobertura de terciopelo, tapa o respaldar y otros detalles. El caso es que durante la Edad Media, los reyes ingresaban a su cuarto del retrete en privado, totalmente solos. No se suponía que corrieran peligro estando ahí, aunque existe la historia, no confirmada, de que un rey medieval llamado Edmund Ironside fue asesinado cuando estaba precisamente en su retrete, historia que pudo haber inspirado toda clase de leyendas. Pero aparte de Edmund, en general, los reyes ingleses se sentían seguros en sus cuartos con sus taburetes. Cuando llegó el siglo XVI, el poderoso rey Enrique VIII decidió que era muy importante que lo acompañaran grandes nobles de su corte, mientras él se hallaba en su cuarto privado en su retrete. Y así fueron nombrados los primeros mozos de taburete, que debían asegurarse de que el taburete real estaba en excelentes condiciones para que el rey lo usara. Limpio y perfecto. Sí, los mozos de taburete no eran plebeyos. Eran grandes y poderosos nobles que se reunían con el rey cuando el rey estaba en su cuarto privado expulsando ya ustedes saben qué. Estos mozos de taburete no solo esperaban a que el rey terminara para encargarse de la pacinilla, y no se sabe si eran ellos mismos quienes tenían que limpiar al rey o si se valían de algún pobre sirviente, sino que también estaban ahí para acompañar al rey durante esos momentos, escuchar sus ideas, atender sus preocupaciones y aportar sus propios consejos. Fue así como los mozos del taburete también se convirtieron en sus más cercanos confidentes. Con el tiempo, ya durante el siglo XVII, el trabajo recayó en una sola persona y no en varias, pero siguió siendo escogida entre la más alta nobleza. De hecho, no solo se hacía cargo del taburete en sí, sino también de los aposentos del rey, de su adecuada vestimenta y hasta de sus baños ocasionales. Y, por supuesto, mientras lo acompañaba en su tarea principal, seguía siendo su principal confidente y asesor, la persona que lo escuchaba y con quien compartía sus ideas y planes. Esto hizo que el mozo del taburete se convirtiera en uno de los personajes más poderosos y temidos de la corte. Llegó a decidir quién brillaba y quién caía, y a influir en las políticas y decisiones más cruciales de los reyes, incluyendo las guerras. Algunos mozos de taburete llegaron a hacerse cargo del manejo del dinero del rey, y no fue exclusivo de los reyes hombres, sino que también algunas reinas llegaron a tener sus propias mozas de taburete, que eran igualmente seleccionadas de entre la alta nobleza. Este curioso trabajo era formal y se mantuvo a lo largo de unos 300 años. Solo los reyes que estaban en el exilio no contaban con un mozo del taburete. Fue al llegar el siglo XIX cuando el puesto del mozo del taburete terminó por desaparecer, debido que el sentido de la privacidad cambió radicalmente para los victorianos. Pero esa es otra historia.